Y el Departamento de Seguridad Pública se encuentra investigando un accidente mortal que ocurrió durante las horas de la noche en el área de Granjero. Así es, en el mismo una persona perdió la vida. Ana Paulina Marín se encuentra en el lugar de los hechos con toda la información. Ana Paulina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mari Nico. Bueno, pues les comento que la investigación preliminar reveló que el joven de 16 años que manejaba un Ford Taurus 2014 se impactó luego de intentar manejar esta curva a alta velocidad. Al perder el control del auto, se estrelló en la parte trasera de un camión de carga que estaba estacionado. Este camión de carga aproximadamente pesa 72 mil kilogramos. Ahora bien, vamos a hacer un recorrido para que usted pueda ver cuál fue la velocidad exacta que aún no se ha dado a conocer para que este joven de 16 años hubiera llegado, se impactara aquí. Y como podemos ver, ya lo mencionamos cuánto pesaba, pero vean todo lo que tuvo que haber pasado para que este camión de carga se moviera aproximadamente 33 centímetros o un equivalente de un pie. Fuera de cámara, hablamos con los familiares de los dueños de los camiones y nos comentan que este tipo de caja tiene un valor aproximado de 100 mil dólares. Exclusivamente, este que fue el que recibió el impacto, era utilizado para recolectar comida para ganado y después llevarla hacia el norte del país. También nos comentaron que este tipo de accidentes ya habían ocurrido hace años atrás al cruzar la calle, donde un conductor perdió la vida al impactarse con un tráiler estacionado. Otro de los vecinos con los que hablamos dice que este tramo es peligroso, ya que las persecuciones que han pasado han sido a consecuencia del tráfico de drogas y agrega que en los pasados 20 años, siete carros han terminado dentro de su propiedad. La víctima fue identificada como Hugo Andrés Cifuentes, un joven de 16 años que, según autoridades, murió en la escena. Autoridades creen que el accidente estaba relacionado al tráfico humano. Los otros dos pasajeros fueron transportados a un hospital en estado crítico. Aún no se ha dado a conocer su identidad ni el estado de salud en el que se encuentran en este momento. Ahora bien, es importante mencionarles que el Departamento de Policía habló con nosotros con Noticias RGB y nos comenta que usualmente los cárteles mexicanos reclutan a jóvenes de entre 16 a 18 años de edad para poder cometer este tipo de crímenes. Sin embargo, es importante recalcar que recientemente el gobernador de Texas, Rick Abbott, aumentó la tasa de años en la cárcel por si a usted en casa o uno de sus hijos o cualquier persona que intente cruzar a las personas de manera ilegal, ahora la penalidad serían de 10 años en la cárcel. Por eso es muy importante que usted ponga siempre atención a las compañías en donde sus hijos se encuentran. Con esto me despido desde Granjeno, Ana Paulina Marín, Noticias RGB.